Eh, vale Ok Ok Bueno, vale Han vuelto ¿No han vuelto? Han vuelto Iván no está hecho para trabajar He comprado una jornada laboral Y ha muerto ¿No? Gracias por ver el video 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 Acabo de descubrir que este ven de animales Sí, 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 sí ¿Y tu borro? Pues en la chaqueta Claro, o sea, me lo puedo poner si quieres, pero... Para estar aquí dentro, un poco de aquella manera, ¿no? Ah, bueno, claro Me volví a engañar Aino Aino Bueno... Gracias por ver el video No No, no, no. ¿Dónde he sacado yo el puro? Esto va a dar para largo. ¿Se habrá dado cuenta que me he sentado? No, 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 no. 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 No sé por qué, pero me lo esperaba, me lo esperaba. Te eres mal día, ¿verdad? Voy a coger mi sombrero. Sí, sí, sí. Caballo, paz y amor. Venga, ya está, yo no te maltrato, no te preocupes, yo no te pego, yo te quiero, anda. Hijo de... Hijo de una mula. Oye, ¿pueden ir dos en el caballo? Pues claro que pueden ir dos. Pues sube. Venga, venga. Venga. Y eso, bueno, vale. Me ha echado el caballo. Ahora sí. No sé, lo he visto y he dicho, tío, es bonito. Igual no es el más veloz, ni es el más... ¿Tenías dinero ahorrado? ¿No has ido al banco? ¿Te guardé 70 dólares ahí? Espérate, vamos. ¡Vamos al banco! ¡Vamos al banco! Dejámoslo en que se me había olvidado. Vale, pero vale. Todo tiene más sentido ahora. Claro, y yo en plan... Mira que me dijeron... Lo primero que tienes que hacer, recuerda, cuando llegues, haces esto. Y yo en plan... ¿Cómo pago...? ¿Qué ves esa? Ya, ya. El problema de algo con los banqueros no me llevo muy bien, la verdad. Vale. Pues ahora vuelve. Venga. Es ahí un poste, por si quieres atarlo. No preguntes cómo, pero me he hecho daño al bajar. No, 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 no. O no. Sí, sí. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. Esto tiene más sentido. Claro, claro. Pues... Pues voy a por un caballo y tal. Jajajaja. Mire uno y dije... Qué pena no tener dinero. Yo voy a mirar dónde hay comida y dónde hay tal. En la tienda Ah, la tienda general Creo que sí A ver, estaba aterrado Si tienes sed, ahí tienes paraguas Está muy normal No, no, no 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 Le da a confirmar Pero no me la ha comprado Le tiro Ah, vale, porque tengo que darle aquí O sea, grande Ah, vale, vale, vale Venga, vale, 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 vale Venga, vale, 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 vale Me parece la hora. Aló, aló. 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 Aló, Natal. Vamos a ayudarle. Venga, vamos a darle, vamos a darle. Que poca gana te hizo. Nunca me gusta hacerme un personaje. No he podido tener un nuevo hecho ya para mí solo. Recuerda que se supone que vienes de una familia acomodada. Que vengo de una familia que tiene que... No tiene dinero, pero... O sea, no tiene muchísimo dinero. Pero se quedan ricos, ¿no? Pero tienen dinero suficiente como para tal. Vamos, que me vista decente, ¿no? Sí. Vale. Lobo, ¿le ayudas? Yo estoy viendo cómo conseguir... ¿Cómo ganarnos la vida? Un apóstito vivo. ¿Qué puede ser tan fácil? A ver, no sé si será fácil, pero se puede. No, menos. A ver, hay hachas. Sí, claro. Lanzarlas. No, y también puede estar la armadera. Ah, bueno, eso. Vale, me ha sobrado dinero. Pero, ¿puedo ponerle una silla a montar, por favor? Me da pena. Si no. ¿Cómo le puedo ponerle una silla a montarte? A ver, es que me voy a que... No, a ver, voy. Un momento. Eh, uy. Sí. Nombre... Alex... Apellido... Vos... Creas... No me muero, lo juro. ¿Cómo me puedo ponerle una silla a montar? No hay objetos. ¿Cómo que no tengo objetos? Elijo un género, pues yo creo que soy un tío. Déjame loco. Oye, ¿me puedes ayudar a ver mi inventario? Eh... Con... Ah, ¿inventario? Inventario con la I. Pero si lo que quieres es tomar ropa, es con la L. No, no, no. Quería eso. ¿Estoy compartiendo? No estoy compartiendo. Voy a compartir. Vale, ahora lo que voy a comprobar es... Saber qué coño es esto. A ver, cuerpo. Caca, caca. ¿Cómo se frena el caballo, macho? Con el control. Amigo. ¿Estás claro con él? Un momento, eh. Que le voy a dar al pobre caballo medicino. ¿Por qué? Te has hostiado, ¿verdad? Ah, no, 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 no. Le he hostiado. Es distinto. Nos hemos hostiado mutuamente. ¿Y el caballo está bien? No. Créeme, no. Yo me he pillado un... Un caballo de tiro que a mí son preciosos. No. Oye, ¿cómo le puedo...? Alforjas, ¿qué es eso? ¿Qué? ¿Qué qué? A ver, ¿eh? Tienes que beber... Tienes que beber del... Del vaso y no puede beber de la fuente, ¿o qué? ¿No? Vale, a ver, Eloy, te ayudo. Sí, por favor. Vale, voy. Esta cara, ¿qué te parece? A ver, vamos a empezar de... Yo mi objetivo lo he cumplido. Que es que... ¿Para, para, 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 atrás? Que Iván tiene... Tiene cara de mala hostia. ¿Atrás? Cuando yo te diga, paras. ¿Qué pasa? No, no era para vosotros. Ah, vale, que se ha empujado a alguien. Es que estaban en mitad de la puerta, tío. Ahí. ¿Este? No, pareces asiático. ¿Este? No. ¿Cuánto cuesta un pico? Ese. Vale. Ancho del rostro, bueno, este te queda igual. Este, déjalo. Sí, del rostro no toques mucho. ¿Este? ¿Este? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué eres estadounidense? ¿Eres americano de...? Bueno, inglés. O sea, esto es... No sé. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Bueno, vale. Pues ese. Tipo de cuerpo promedio. Esto... A ver, Atlético no sé yo, eh. Pero joder. Ya. Promedio, está bien. Bueno, en lo que te ayudan a hacer cosas. Yo voy a probar qué tal, según qué cosas. ¿Sabes? Vale. Sí. Vale, vale. A ver, opciones del rostro. Este es el rostro. Yo lo he... ¿El ojo sí, tal cual? Por mí, sí. Pero no sé. Vale, ya está, ya pasa. Los ojos, los ojos, los ojos, son verdes. Es lo único que tiene que cambiar. Los ojos verdes tiene que ser, ¿no? Sí. Esto es verde. Este es verde. Ahí. Así. Vale. Esto da igual. Pelo y barba. A ver, pelo. A ver, teóricamente tu personaje es rubio, pero... ¿Me ha puesto rubio el personaje? Teóricamente. No la puedo ya, no se ha negro. No pela. A ver, vale. A ver, ahí. Ese no puedo. No. Yo... Yo... ¿Sabes lo peor de todo? ¿Qué? ¿Qué? El pelo que tiene Iván... ¿Vale? Es literalmente... Pelo promedio de ruso en esa época. Este pelo me mola. Sí. Pues entonces te vamos a cambiar las cejas. Vale. Tú quieres encontrar la barbilla, ¿no? A ver, algo de barba, pero tampoco. En la época no... Es que en esta época es o barbote... O... O te pasas la cuchilla. No. 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 ¿Qué? No. Bueno. Vale, vale. Sin barba, venga, va. Yo no sé con quién me he casado. Es que... Bueno, da igual. Sin barba es muy... No sé. Bueno, a ver. Sin barba. Sin... Que cambia el de pelo. ¿No? Si no te cambiense. Si el pelo me gusta. Si el pelo no me gusta va a tonter. Vale. Oción es el rostro. Oción es el rostro. A ver. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cejas? Eh... Cejas, sí. ¿Qué tengo que poner? Tipo. Vamos a ver cuáles tienes. Bueno, la altura la ponle a 50. Para que las tengas un poco levantadas. Que haya espacio entre tus cejas y el párpado. Tipo, no cambien de momento. De momento. Tú lo has dicho. No cambien. Es cuando salgas de ahí y de repente cara de sorprendida a todos los sitios. No, la altura no tiene nada que ver. La altura deja ser la en 50. Vale. La anchura tampoco se la toque. La profundidad tampoco. Vale, pues el tipo... Ahora. Ahora. Era la pasiva. El A1 es la única. Sí, me da que va a ser la A1. ¿Os acordáis que os dije lo de... El mundo del roleplay es enano? En efecto. El mundo del roleplay es enano. O sea... Vale, Rex. Vale. Me la he encontrado ya en todos. Y cada uno de los servidores que he entrado. Te iba a cambiar. ¿El qué? Los ojos. Pero bueno, da igual. De hecho, mi personaje tiene sombra de ojos. Porque en este juego te pones sombra de ojos o no enfatizas una mierda a la mirada. No mires chaquetas de primeras. No. Vale. ¿De primeras? No. ¿Qué mira? O camisas o camisetas. Vale. Tú vas a ir en traje, ¿no? Más o menos. ¿Cómo busco una camisa blanca? ¿Tú has una camisa? Es que no me gusta. Tienes chalecos. Sí, pero me gustaría poner algo debajo, ¿no? Ya, pero digo. Más señora camisa. Va a poder ser. Yo, mi... Es que a mí me pasa una cosa. A mí, en la época del 1900, mi pick en ropa son los pick y blinder, tío. Es que... ¿Cómo apuntas interactuar con el animal? Le apuntas con el click derecho y si se puede acariciar o cualquier cosa, te sale. ¿Me pongo esto, cariño? ¿Por qué no puedo cepillarle? ¿Y alimentarle? Sí, cariño, claro. Porque no tienes pico. Ah, y pico. Vale. ¿No la hay en blanco? Al revés, o sea, espera. Uh, así. Vale. O sea, pico no, eh. No tienes cepillo, perdón. Le vas a picar la cabeza al caballo, si no. No, básicamente. Vale, a ver. No, eso no. Eso no. Zapatos. Zapatos. O sea, zapatos... No. No, 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 no. Pantalones. Vete a pantalones. Ah, joder, cariño. Te he explicado menos. Es que me he liado. Estoy pendiente de mi caballo, ¿vale? Vale. Vale.